Tiene Francia con Griezmann de Francia Gol de Francia señoras y señores Lo da vuelta Francia, marca Griezmann Griezmann dice que en 45, 43 minutos de este primer tiempo Francia le está ganando a la Argentina por 2 a 1 Griezmann, el autor del gol Bueno el fútbol es asino, Griezmann llega Lo da vuelta al conjunto francés El buen juego, el golazo, nada que hacer Lo agarraron de contra a la Argentina Acá empezaba todo, con ese toque bueno para Fekir Fekir hace el pase para Griezmann Griezmann que define tremendamente Lo da vuelta Francia, Francia que lo gana 2 a 1